¿Qué? ¡Hola amigos! Nos encontramos aquí en un nuevo video. En esta ocasión quiero hablarles de algo que siempre quise hablarles, que siempre quise hacer este tema y siempre traté de hacer este tipo de videos, pero nunca me animé como tal ya que no me sentía tan capaz de expresar todo lo que me había pasado en este tipo de videos o en este tipo de anécdotas que ahorita mismo les voy a contar. Y como se verán, como se darán cuenta en el título del video, les voy a explicar por qué a mí no me gustan los Doritos y el por qué siempre hay que tener cuidado cuando viajas porque les quiero contar mi peor experiencia al momento de viajar. Es una historia bastante, bastante asquerosa. Les recomiendo que no coman en este video ya que van a, si lo imaginan y si lo piensan, probablemente les dé bastante, bastante asco porque a mí en ese día me dio bastante asco y me arruinó completamente el día ya que fue algo bastante malo, una experiencia que a mí no me gustó y que no se la deseó a nadie. Pero bueno, vamos a empezar y les voy a explicar cómo pasó todo esto y una recomendación que yo les doy a la gente que me está oyendo. Todo comenzó hace aproximadamente dos o tres años. Yo estaba a punto de salir de viaje a el African Safari. Esto fue antes de comenzar a hacer videos. Yo la verdad en ese entonces solo me dedicaba a estudiar y a viajar junto con mis papás porque ellos eran los que me llegaban a estos viajes. Todo inicia a las aproximadamente 8 de la mañana, 7 de la mañana. No recuerdo muy bien ya que ya tiene bastante, bastante tiempo. Lo recuerdo perfectamente cuando iniciamos el viaje. Mi hermano estaba pequeño, tenía como unos dos años y nosotros precavimos que él podría vomitar, que él podría tener reflujo porque para la gente que no sabe, cuando tú vas de Orizaba o de Mendoza o de Nogales o de Hierro Blanco, siempre tienes que tomar las cumbres hacia Puebla en donde se encuentra el African Safari. Y entonces lo que pasó es que nosotros íbamos pasando las cumbres, todo normal, todo tranquilo, no pasó nada. De hecho, toda la gente iba dormida, no había ningún problema. Como les digo, todo estaba bastante, bastante tranquilo. Pues, ¿qué pasó? Justo cuando íbamos a llegar al African Safari, una niña como de a lo mejor unos 6, 7 años, yo creo que sus papás no se dieron cuenta de lo que iba a pasar o no lo previeron, que eso es lo que yo les quiero dar el tip. Siempre prevengan cualquier situación cuando vayan a viajar, llévense medicamentos, alguna venda o algo para que no les pase nada o si les llega a pasar algo que no les afecte tanto la experiencia de viajar. Eso es indispensable cuando tú vas a viajar o cuando tú vas a salir a otro lugar, siempre estar bien, bien precavido. Pues, ¿qué pasó? La niña se estaba comiendo unos doritos, no sé con qué más, a lo mejor con un refresco, con algo de tomar, porque después de unos minutos de estar comiendo doritos de queso, doritos nacho, yo creo que por acá les voy a estar dejando una imagen de lo que se estaba comiendo, pues resulta que la niña vio la película del aro, no sé qué pasó, pero la niña vomitó durante 3 asientos hacia allá, vomitó demasiado, pero yo nunca había visto a una niña vomitar tanto. La niña bañó a una señora, la llenó acá, todo esto se veía naranja y el olor era insoportable. Para los que no hayan ido en ADO, porque yo en esos viajo, en los tours de ADO, que por cierto, esto no tiene nada que ver con la agencia de viajes, la agencia de viajes pues no puede controlar esto, la agencia de viajes simplemente lo que hace es organizar el viaje. Y bueno, la niña bañó como a 3 personas porque yo creo que ya había desayunado o que no sé, tenía muchísimas cosas en el estómago y bañó a 3 personas. Y la mamá lo único que pudo hacer fue disculparse con esas señoras porque pues las bañaron, no sé. Y el olor era, yo creo que es de los peores olores que he olido en esa ocasión. Pero eso no acaba aquí. Como les digo, para la gente que no ha viajado en ADO o no conozca a los ADO, les explico, los ADO son unos autobuses muy muy grandes donde caben más de 50 personas, pero tienen una peculiaridad. El problema de estos autobuses es que ocupan un aire acondicionado que muchas veces es bueno, pero otras veces te juega bastante, bastante en contra. Como en esta ocasión. En esta ocasión, como ellos ocupan, estos autobuses ocupan un sistema de aire acondicionado, pues no, las ventanas no se pueden abrir. ¿Y qué creen? En el African Safari el 50% del lugar es recorrido en auto. Entonces pónganse e imagínense, una niña acaba de vomitar una bolsa de Doritos entera. Tenemos que estar durante otros 50 minutos probablemente oliendo esa cosa simplemente limpiada con toallitas húmedas. Y las ventanas estaban completamente selladas. El olor no se iba por ningún motivo, porque simplemente no tenían una forma de escapar el sonido. Y todo fue de mal en peor. Cuando nosotros llegamos, como nosotros no sabíamos lo común era el African Safari, pues no sabíamos que ahí no venden comida como tal. No venden comida que te pueda llenar. Y no pudimos desayunar en todo el día, hasta como a las 2 o 3 de la tarde. Apenas si pudimos comer. Ya después de un buen rato y de estar un buen rato caminando, fuimos a otros lugares aparte del African Safari, porque por lo regular en las agencias de viajes de autobuses siempre te dan 3 rutas para que tú vayas conociendo un poquito del lugar. Ya una vez acabando las 3 rutas, pues se nos olvidó dónde estaba el autobús, no lo encontrábamos y nos agarró la lluvia. El autobús ya casi se iba a ir y nosotros no nos quedó más que salir corriendo hacia el autobús cuando recién lo vimos, porque el autobús ya se iba a ir y nosotros porque esa es una política de esta agencia de viajes. Para priorizar a las otras personas, las personas que no lleguen en el horario a tiempo, pues se quedan atrás y ya ellos ven cómo se van. Eso casi nos pasa a nosotros. Terminamos todo empapados y todo mal. El autobús, afortunadamente, los de la agencia lo limpiaron, pero no quedó al 100% con aroma bonito, con un aroma bueno. Siempre sí se quedó el aroma hostigoso, sí se quedó un aroma que no era el mejor, pero bueno, eso ya no es problema de ellos. Pero ahí no acaba la historia. Justo cuando nos íbamos a regresar a donde yo vivo, pues resulta que a mi hermano se le olvida darle su pastilla y termina vomitando él también. Entonces, toda la ida y toda la regresada estuve oliendo el olor a vómito y si no me recuerdo me vomitó a mí. Fue una de las experiencias más extrañas y más asquerosas que he vivido al momento de viajar. Me han pasado otras cosas porque a mí siempre me pasan cosas malas, pero esta es una anécdota que se me hace bastante curiosa y bastante chistosa porque como a dos o tres personas les vomitaron, a mí me vomitaron, estuve mojado, empapado en la lluvia con vómito y todo eso gracias a una mala planeación ya que nosotros le dimos a mi hermano una pastilla para tomar para que no vomitara de ida, pero no contamos la avenida. Entonces, como tip yo les puedo decir que cuando salgan a viajar siempre están al contato de todas las situaciones que les pueden pasar, vendas, medicamento, otra ropa, todo. Gracias a las experiencias que ya te digo que viviera eso, siempre llevo muchísimas cosas a mi viaje para poder pasarlo de la mejor manera y vivir la mejor experiencia. Pero bueno amigos, si les gustó el video déjenle un gran like, comparten sus comentarios y suscríbanse. Una disculpa por no haber subido de nuevo videos, ya llevo creo que tres semanas sin subir, pero es porque me enfermé súper súper mal, he estado con temperatura y no pude seguir subiendo videos. Pero bueno, nos vemos en un siguiente video. Bye.